Música Música Cuando miro dentro de tus ojos me emociono y suspiro por tu amor Porque tu eres la respuesta que ahora es la segunda de tu de mi corazón Se iluminan tus ojos cuando se veas para acá Y me dejas aquí en el alma para hacerte amar Y es que la guardo en la que puedo apagar mi ser Porque no vienes sin a los llamados a tu querer